¿Ok? Con dos baúles. Entonces, ahorita vamos a pasar a esos dos baúles por todos los ochos, ¿verdad? Y cada uno va a tener que recordar primeramente cuáles fueron sus expectativas, ¿verdad? Recordar eso y sacar y decir qué es lo que está sacando del baúl nuevo. Bueno, considerando que el baúl nuevo, que es el curso IPPD, en términos de programación de cursos y programamiento didáctico, ¿qué lo está sacando? ¿Qué es lo que va a aprovechar, a sacar, a usar, ¿verdad? ¿Qué impacto ese curso tenía en su personalidad? En su forma de trabajar, en su forma de programar los cursos y hacer programamiento didáctico y si fuiste un programa hecho y un programa hecho. ¿Qué están sacando? ¿Qué van a aprovechar? Y en el baúl viejo, ¿qué es lo que van a meter? ¿Qué es lo que van a guardar ahí? ¿Qué es lo que van a, digamos, bien desechar, digamos así, ¿verdad? Lo que antes quizás, pues, estaba ahí, en cada uno, no sé, por allá. Y ahorita, pues, sí, a raíz de la, digamos, de todo lo que ha sucedido en esas situaciones, quizás, pues, vamos a tratar de eliminar. ¿Qué me llevo? Viendo esto de expectativas que teníamos al principio, veo que casi lo primerito que está es el ambiente para mejorar la calidad, y eso fue algo que dije yo. ¿Por qué? Porque desde mi punto como coordinadora de licencia de duradio y tecnología, me toca mucho estar revisando cursos, programas, revisar el plan de estudiantes y demás. Entonces, esto, este curso que me dio, muchas más herramientas para mejorar, eso me llega como un curso nuevo, decirle, mira, pero tenés que revisar este, este, esto se hace así, y más a, y por qué se hace, lo aprendí. Entonces, yo creo que básicamente, principalmente, y por eso me refiero al cartel que tengo aquí en frente, es por eso, porque necesitaba yo, si ya conocía un poco la normativa de demás, si tenía vacíos dentro de todo eso, entonces yo creo que ya este curso me lo va a darle figura a todo ese conocimiento. Y el reto es asumir la coordinación de un curso, para aplicar todo esto que hago. Tengo las ganas, y estoy convencido de que puedo hacer modificaciones cuando se me dé la oportunidad de tener la coordinación. y eso, a raíz de este IPTD. Cuarto, en el antiguo maúl, desactualización y desconocimiento. Entonces, ya no tengo por qué argumentar desconocimiento. Ya tengo dos minutos. Bueno, yo me llevo también muchos conocimientos del curso, cosas, muchas cosas que no sabía, en particular, me va a ser de mucha utilidad todo lo que vimos con respecto a la modificación de programas de cursura, que es algo que en algún momento tuve que hacer, y lo hice un poco en el pasivo, porque si fue así, que ya de ahora en adelante, pues eso no va a suceder, pero considero que tengo, que tenemos todos muy buenas bases para poder hacer modificaciones en el programa de cursura. Yo creo que todos nos llamo mucho, mucho de este curso, pero principalmente, quiero asumir ese compromiso de la mejora de la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esa identificación que tenga uno con el perfil académico, profesional, que se busca, eso que se ha planteado, probablemente antes de que nosotros llegáramos a la institución, pero que a veces, simplemente, como decían algunos compañeros, uno llega a tomar un programa, esto es lo que hay que hacer, y dejar planteado, ya fue el oportunismo, pero no, que va más allá, entonces ese compromiso de verdad por calar en el estudiante, porque de verdad, uno está entregando lo mejor, uno mismo como profesor, siempre comprometido con la idea de lo que esta persona va a enfrentar fuera del aula. Saqué gran satisfacción de este curso, de ese grupo, de esos compañeros, que aquí nos encontramos, no solamente satisfacción individual, porque yo creo que todos los aportes que ustedes han hecho, siempre van en un baúl, de los nuevos conocimientos y transgresiones, porque pues los programas, de los documentos didácticos, se hacen desde la práctica, no desde la teoría, pues que uno inventa las cosas, después, y si no hagan lo así, no al contrario, las cosas deben primero servir, para lo que son, ¿verdad? Y después, pues bueno, hay que ponerlo, ya en forma formal. Entonces, gran satisfacción con nuestra interacción, ¿verdad? Con nuestros aportes, con nuestra actitud, especial, muy especial realmente, porque pues, de todo lo que hemos tenido, desde el grupo, es perfecto, el más mejor, el externo. Pero muchas gracias, compañeros, sacaría el agradecimiento, por todo lo que ustedes aportan, por todo lo que han actuado. Al igual, pues estoy desechando algunas cosas, estamos en rumbos, para encontrarnos en algún punto, en términos, pues estoy dando más flexibilidad, más relax, y un poco más... menos rigidez, entonces eso, así es, yo creo que pues, nos encontramos un terreno feliz. O sea, si no se más rico. Claro, claro. Pienso que sí, hemos llegado a tener un buen curso, un buen ejemplo, de lo que puede ser un curso universitario, para los profesores adultos, ¿verdad? Pues nuevos o viejos, no importa, en el sentido de cuántos años se están dando, ¿verdad? Para personas adultas. No siempre el curso se estructura de igual manera, si es un niño, ¿verdad? O un adolescente, que no tiene experiencias previas, pero aquí todos tenemos experiencia, ¿verdad? Entonces eso pues, hay que contemplarlo, y tratar de incorporarlo, ¿no? En ese curso. Pienso que ustedes, fueron los que llevaran todo el curso adelante, en realidad, pues, hablaron ustedes, hicieron ustedes, ¿verdad? El profesor aquí estaba nada más, diciendo de vez en cuando algunas cosillas, ¿verdad? Pero el curso se llevó solo, ¿verdad? Para los profesores, muchas gracias por el cien público.